Estaré pensando en ti toda esta noche Quedaré viviendo siempre en tu recuerdo Porque un amor como el nuestro no se olvida Y se debe dejar en el vacío En la vida siempre hay dificultades A las cuales las podemos rebasar Con un amor como el nuestro siempre juntos Hasta cuando reñimos a un lado de Dios Allá en el cielo Estarás pensando en mí Yo estaré pensando en ti Nunca, nunca dejaremos de amar nuestros corazones Nuestro amor es así Un amor sin condición No pensemos ya jamás en separarnos Porque a pesar de la vida Comprendí que lo mejor es estar a tu lado Y a pesar de todo y de noches de oscuridad Pase lo que pase Nos llegará la luz de un nuevo día Para estar siempre juntos En la vida siempre hay dificultades A las cuales las podemos rebasar Con un amor como el nuestro siempre juntos Hasta cuando reñimos a un lado de Dios Allá en el cielo ¡Gracias! 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 ¿Por qué me enamoré de ti? Es tan difícil de explicar Tal vez necesitaba amar Solo era miedo a la soledad Porque me tuve que fijar en ti En alguien que me hiciera tanto mal Yo solo buscaba un poco de amor Yo solo buscaba un poco de amor Y encontré todo un mundo de dolor Porque me enamoré de ti Si solo me has hecho sufrir Nunca te importó mi amor Porque ahora dejaste soñar Y hasta me hiciste creer Que era todo para ti Me destrozaste el corazón Me dan ganas de llorar Siempre me enseñaste a ser tan feliz a tu lado Y ahora Y ahora dime tú qué hago Si ya no estás más conmigo Hoy Hoy no sé por qué me dueles tanto Porque me enamoré de ti Si solo me has hecho sufrir Nunca te importó mi amor Porque ahora dejaste soñar Y hasta me hiciste creer Que era todo para ti Me destrozaste el corazón Me dan ganas de llorar Y ahora Lушaví Y ahora Yo le noto jalá Yzen Lo lejace Y Zor México Nunca nadie te amará con la fuerza que llevo en mis sentimientos Tú eres mi felicidad y por siempre serás Me anhelo cuando solo soledad sentí Fue que llegaste a mí con tu luz iluminaste mi vida Y ahora soy feliz Y es que no existe nada que motive mi alma Eres mi sueño eterno, mi amor y mi deseo Y nadie te amará como te amo yo Ni todo el universo, ni nadie ocupará ese lugar No, 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 nadie te guirá como te quiero Porque te llevo dentro, prendida dentro de mi corazón No, 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 no Es que no existe nada que motive mi alma Eres mi sueño eterno, mi amor y mi deseo Y nadie te amará como te amo yo Ni todo el universo, ni nadie ocupará ese lugar No, 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 nadie te guirá como te quiero Porque te llevo dentro, prendida dentro de mi corazón No, 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 nadie te amará como te amo Porque te llevo dentro, prendida dentro de mi corazón No, 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 nadie te guirá como te amo No, 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 nadie te amará como te amo Ni todo el universo, ni nadie ocupará ese lugar Amor, gracias por tus besos Por tantas caricias, mil gracias te doy Pues tú, eres en mi vida El más bello sueño, mi única ilusión Amor, cuando estoy contigo No me falta nada, siempre brilla el sol Pues tú, con tu gran cariño Amor, eres el consuelo de mi corazón Amor, eres lo más bello Lo más importante que me ha sucedido Bendito Dios, porque te puso en mi camino Porque yo vivo, porque yo vivo Desde que te conocí Amor, eres el motivo Que me da la fuerza a seguir viviendo Estoy muy mal, tú me consuelas con tus besos Entre tus brazos, por tu gran cariño Mil gracias te doy Y ahora, solo quiero agradecerte por permitirme vivir esta vida a tu lado Porque estar contigo, todo es vida y luz Por todo y por tanto, mil gracias Amor, eres lo más bello Lo más importante que me ha sucedido Bendito Dios, porque te puso en mi camino Porque yo vivo desde que te conocí Amor, eres el motivo Que me da la fuerza a seguir viviendo Si estoy muy mal, tú me consuelas con tus besos Y entre tus brazos, por tu gran cariño Mil gracias te doy Amor 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 Mentiría si dijera que sin ti la vida sigue igual Que no duele tu partida y que por fin ya te logre olvidar Decir que no me afecta verte ya con otro No me lo creería ni yo mismo tampoco Sería mirarme al espejo y quererme engañar Porque aún te amo Porque aún te amo Y sigo enamorado No encuentro el modo de olvidarme de ti De arrancarme tu amor de raíz Porque aún te amo Y estoy abandonado Lo que no haría por volverte a besar Y a tu lado poder despertar Porque aún te amo Porque aún te amo Y sigo enamorado Y sigo enamorado No encuentro el modo de olvidarme de ti Y arrancarme tu amor de raíz Porque aún te amo Y sigo enamorado Y sigo enamorado Y sigo enamorado Y sigo enamorado Porque aún te amo Porque aún te amo Y sigo enamorado Y sigo enamorado Lo que no haría por volverte a besar Y a tu lado poder despertar Porque aún te amo Mentiría si dijera Que sin ti la vida sigue igual Música Amarte así, es ser dueño del tiempo Quererte así, es volver a nacer Sentir tu piel, es el sueño perfecto Tú me haces sentir, realmente feliz Con un beso me elevas al cielo Tu mirada refleja el amor Y es que todo lo que por ti siento Nace del corazón, decirte que te amo Te amo, por ti viviré Bendigo el momento de estar junto a ti Y hoy te diré que te amo Te amo Te llevo en mi piel Y en cada suspiro me lleno de ti Música Con un beso me elevas al cielo Tu mirada refleja el amor Y es que todo lo que por ti siento Nace del corazón, decirte que te amo Te amo Te amo Por ti viviré Bendigo el momento de estar junto a ti Y hoy te diré que te amo Y hoy te diré que te amo Te amo Te amo Y hoy te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Aunque ya me hayas dejado Aunque de mi ya ni te acuerdas Tus besos aquí se quedaron Tus manos nunca me abandonaron Porque tus ojos no me dejan mentir Es tan bonito soñar despierto Lo que vivimos no me arrepiento Lo llevo guardado muy dentro Más allá de mi pensamiento Lo llevo en el corazón Es que el recordar Es volver a vivir Nuestra historia de amor Esa no tiene fin Y me quedé Queriéndote Amándote Extrañándote Y aunque pasen y pasen los años Y aunque sé que yo mismo me hago daño No dejo de amarte No dejo de amarte Deseándote Llorándote Soñándote Y aunque sé que ya no volveré a verte Tú siempre vas a estar en mi mente Tú siempre vas a estar en mi mente Y no puedo olvidarte Queriéndote Queriéndote Extrañándote 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 Y aunque pasen y pasen los años Y aunque sé que yo mismo me hago daño No dejo de amarte Deseándote 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 Llorándote Llorándote Soñándote Y aunque sé que ya no volveré a verte Tú siempre vas a estar en mi mente Tú siempre vas a estar en mi mente Y no puedo olvidarte Queriéndote Amándote Extrañándote Y aunque pasen y pasen los años Y aunque sé que yo mismo me hago daño Como quisiera volver Al pueblo donde nací Donde con mil ilusiones De ti ya me despedí Años y años sin ver A mis viejitos queridos A mis hermanos del alma Y a la mujer que amé Siento nostalgia también ¿Cómo poder olvidar? Tantos amigos sinceros ¿Cómo poder olvidar? Como quisiera volver Al pueblo donde nací Dios me conceda algún día El poder volver a ver Toda la gente que quiero Y que me quiere también Como quisiera volver Como quisiera volver Solo cierro los ojos Y vuelvo a aquel lugar donde viví Y hoy quisiera que el viento me lleve A donde fui tan feliz Años y años sin ver A mis viejitos queridos A mis hermanos del alma Y a la mujer que amé Siento nostalgia también ¿Cómo poder olvidar? Tantos amigos sinceros ¿Cómo poder olvidar? Como quisiera volver Al pueblo donde nací Dios me conceda algún día El poder volver a ver Toda la gente que quiero Y que me quiere también ¿Cómo quisiera volver? 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 Ya conté la ropa Que tanto pedías Se quedó el sillón Guardado en el placar La camisa vieja que yo más quería Que a ti no te gustaba La dejé de hundar Puse rosas blancas Como tú solías En la vieja mesa Junto al ventanal Y el portarretrato Y el portarretrato A la fotografía Donde me besabas Un segundo al mar Si no es muy tarde Para darte todo Lo que no sabía Si no es muy tarde Para remediar Las cosas que hice mal Si no es muy tarde Si no es muy tarde Para ser de nuevo El hombre que tú elijas Y cuidarte el alma Como merecía Solo te pido Otra oportunidad Y ahora que la cama Se volvió gigante Ahora que le sobran Taza, salsa, el café Y ahora que mis manos Vuelgan a esperarte Abrazando todo lo que se nos fue Ahora que me digo Besos por tu calle Ahora que no tengo Nada que perder Y ahora que cansado De ser el cobarde Cada domingo Al atardecer Mujer Si no es muy tarde Para darte todo Lo que no sabía Si no es muy tarde Para remediar Las cosas que hice mal Si no es muy tarde Para ser de nuevo El hombre que tú elijas Y cuidarte el alma Como merecía Solo te pido Otra oportunidad Si no es muy tarde Para darte todo Lo que no sabía Si no es muy tarde Si no es muy tarde Para remediar Las cosas que hice mal Si no es muy tarde Para ser de nuevo El hombre que tú elijas Y cuidarte el alma Como merecías Solo te pido Otra oportunidad Otra oportunidad Otra oportunidad Otra oportunidad Otra oportunidad Cuando me preguntas Cuanto te amo No hay una respuesta Para explicarlo Mi amor por ti Es tan sublime Que todo es nada Para decirte De aquí a la luna Es tan corta la distancia Que no puede compararse Con lo que sintiendo estoy De aquí a la luna Se me hace suficiente Pues yo sé que mi cariño Es más grande Que del sol Y solo vivo Con el alma enamorado Que por ti en mi corazón Ya no cabe tanto amor Cuando me preguntas Cuanto te amo No hay una respuesta No hay una respuesta Para explicarlo Mi amor por ti Es tan sublime Que todo es nada Para decirte De aquí a la luna Es tan corta la distancia Que no puede compararse Con lo que sintiendo estoy De aquí a la luna Se me hace suficiente Se me hace suficiente Pues yo sé que mi cariño Es más grande que del sol Y solo vivo Con el alma enamorado Con el alma enamorado Que por ti en mi corazón Ya no cabe tanto amor No hay una respuesta Sin embargo de mi cariño No hay una respuesta De aquí a la luna No hay una respuesta De aquí a la luna Solo no hay una respuesta Gracias.